A propósito de este tema de quienes no quieren vacunarse, en Bolivia llegó a extremos un periodista de nuestro canal aliado Red Unitel fue cobardemente agredido por un grupo de antivacunas en la ciudad de La Paz. Fue aproximadamente al mediodía cuando el periodista Vladimir Rojas realizaba la cobertura en el punto de bloqueo instalado en la avenida Naciones Unidas. Un grupo de los bloqueadores comenzó a lanzar botellas y piedras en contra de los trabajadores de la prensa. Una de las piedras llegó a la cabeza de nuestro periodista provocándole una herida. Pese a que Rojas sangraba de la cabeza, los agresores continuaban atacando al trabajador. Incluso le dieron chicotazos en las piernas. Él tuvo que huir del lugar para preservar su vida. Una situación similar sucedió en la víspera en Caracara, Cochabamba, cuando también grupos antivacunas corrieron detrás de los trabajadores de la prensa que hacían la cobertura del bloqueo. Rompieron los vidrios de los vehículos que transportaban a los trabajadores. Bueno, imaginemos que el gobierno de Bolivia va a tener sanciones clarísimas para estos señores antivacunas que están agrediendo periodistas ahí en Bolivia. Bueno.